Continuamos disfrutando de esta edición número 25, bodas de plata de los premios en esta fiesta del deporte maravillosa que tenemos en toda la provincia de Santa Fe. Un gran año para todos los deportistas. La verdad que hay que felicitarlos a todos y a cada uno de ellos. Así es, ha sido un año particular, especial por los Juegos Olímpicos. Recién veía cómo servía esa cerveza. Uy, qué lindo está, para estar en la barra. En un rato nada más, cuando termine la fiesta, faltan minutos para eso, vamos a ir a ese lugar. Estamos en vivo, 12 y media de la noche y lo mejor está por venir. Exactamente. Es tiempo de los deportes mecánicos. Comenzamos con los nominados a Mejores Pilotos Santa Fecinos del Año. En este caso, presentado por Saurus Patagonia de Bodega Juéder. Para hacer entrega de esta distinción, vamos a invitar al periodista, la periodista especializada. Estamos hablando de Mariela Pallero, que se acerca para entregar este premio. Los nominados son Juan Marcos, Angelini, Pedro Boero y Manuel Luque. Invitamos a los tres pilotos al escenario principal. Y es mejor piloto santafesino de esta temporada, Juan Marcos Angelini. Este piloto nacido en carreras, compitió a nivel nacional en la fórmula Renault Argentina, en el TC Fista, obteniendo como mejor resultado un subcampeonato en cada categoría. Debutó en el año 2008 en Turismo Carretera, corrió con Chevrolet y Ferrari, destacándose con la marca Gorge. Angelini tuvo un paso por el turismo nacional, donde compitió a bordo de un Ford Focus 1, de la clase 3 del TN. Esta temporada peleó hasta el final, palmo a palmo, con Emanuel Muriatis, por el campeonato Turismo Carretera. De todas maneras, felicitamos a los tres. Hay que pelear con Muriatis, palmo a palmo. Y él lo hizo. Bueno, continuamos con dos reconocimientos, atletas que se destacaron en los recientes Juegos Olímpicos de Río 2016. Continuamos con los nominados en hockey sobre césped. Presentado por Grupo Pilaí. Entrega esta distinción Gonzalo Crespi, el gerente general de Pilaí, Sociedad Anónima. Excelente empresa Pilaí, así que invitamos al gerente a que suba al escenario a entregar este premio. Los nominados son Estefanía Antoniazzi, Manuel Brunet y Celina Traverso. Recibe el premio Lotería de Santa Fe al mejor jugador de hockey de la provincia y es Manuel Brunet. Este rosarino integró el equipo de los Leones, que se alzaron con el oro olímpico, señores. En Río acaba de regresar al país después de haber competido en Bélgica con su equipo el Royal Darin. El equipo nacional venció por 4-2 a Bélgica en la final. Todo el mundo mirando la tele, observando esa final y la gran victoria del hockey. La primera en la rama masculina, Manuel Olímpico en los Juegos de Londres 2012 y naturalmente en este 2016. Nos quedamos ahora para rememorar otro gran momento en los Juegos Olímpicos de Río 2016, presentado por Nuevo Banco de Santa Fe. Para hacer entrega de estas distinciones vamos a invitar al secretario de Desarrollo Deportivo, el licenciado Pablo Catán. Recibe el premio de lotería de Santa Fe, mejor santafesina en la disciplina Vela, Cecilia Carranza Zaroli. Fuerte el aplauso para Cecilia, esta rosarina que nos ha representado con el Yacht Club de Rosario. Fue Olímpica en Beijing 2008, en Londres 2012 y en Río 2016, donde alcanzó el oro, la verdad. ¿Cómo olvidar ese momento maravilloso? Lo que hiciste llorar al pueblo, Cecilia, a toda la gente. Nos hiciste emocionarte, felicito, impresionante. Felicitaciones. Bueno, saludos a Santiago Lange también, que es el compañero de Cecilia. Momento de hacer otra pausa. ¿Otra pausa? Sí. Pero atención. Exactamente, tenemos una sorpresa. Bueno, esto es una fiesta también para todos los santafesinos y hay un santafesino que nos representa muy bien, no en el deporte en este caso, sí en la actuación, en el humor. Él es un gran humorista que hace unas imitaciones maravillosas. Lo han visto en un montón de oportunidades con Marcelo Tinelli. Lo han visto también trabajar en el teatro con Ariel Tarico. En este caso está haciendo gira con Yayo. Un gran, gran actor. Estamos hablando de Mauricio Hortac. Fuerte el aplauso para recibirlo en la fiesta provincial del deporte. Vamos a buscar el micrófono para Mauri. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿En el próximo? Se prepara para el próximo bloque, pero no se lo pierdan. Pero quédense ahí. Porque comimos, tomamos, nos divertimos un ratito con él y enseguida se viene la consagración, los premios, la revelación y el oro en el final de la noche. Pausa ahora. Pausa y ya volvemos. Pausa ahora. Pausa ahora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.